¿Has estado enamorado de dos personas al mismo tiempo? ¿Es verdad? Sí. Si tuvieras que cambiar algo en mí que sí tiene tu ex, ¿qué sería? Lugar más raro en donde lo has hecho. ¿Contigo o conmigo? Después de este video seguimos siendo novios, ¿ok? No te aseguro nada. Tengo preguntas muy picantes. ¿Yo también? ¿Seguimos siendo novios? Ok. Suerte. Suerte. ¿Quién empieza, tú o yo? Tú adelante. Suerte, veneno. ¿Alguna vez le tapaste la infidelidad a un amigo? No. No. Seguro. Te lo juro. Seguro. Te lo juro. No te creo. Estoy pensando, pero realmente mi círculo de amigos como que no es cierto. ¿Quieres? No es cierto. Oye, estoy respondiendo, es mi verdad. No es cierto. ¿Qué quieres escuchar? Que no es cierto. No, pues todos mis amigos son personas fieles, educadas y saben lo que quieren. Entonces, no hay necesidad. Es ahí. Y a que ellos me tapen sería otra cosa. Pero tampoco. Ok. ¿Vale? Dale. Si tuvieras que engañarme con algún tiktoker, o sea, al chile le tienes que ser infiel, ¿con quién sería? La neta no sé porque yo no sé nombres, pero ese es el primer nombre que se me viene a la mente, ¿ok? ¿Por qué? Anus Mercury. No te he oído ahí. ¿Por qué no tomaste mejor? Ay, o sea, pero suponemos, obviamente, no es verdad, es un suponer. Ah, ¿verdad? Es un suponer, así que no es verdad. Ok, está bien. ¿Has estado enamorado de dos personas al mismo tiempo? Sí. Es que hubo una... Bueno, no, mejor, pero... No sé, no sé. ¿Qué quieres? No, voy a responder. No sé, es que tenía hambre, pero también me sentía vacío por dentro. Entonces, la combinación de ambas es eso... La perfección. Me arrepiento, sí, pero bueno, ese es otro tema. ¿Vale? Si tuvieras que cambiar algo en mí que sí tiene tu ex, ¿qué sería? Ahí está, ¿eh? También puedes tomar, digo. No, esto sí es muy mierda. Eso sí cambiaría algo en mí. No, no, tómale, 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 tómale. Dale, ya, tristeo, ya, me regalé. Salud, comadre. Ay, no, qué asco, qué asco. No tomen en casa. Esto no es sano. Ay, le ponen muchísimas a... Ay, es que, amigo, yo no hago esto de hace años. Ay, no, muero. Qué asco. Ay, no, no, lo hice. Ay, no, lo hice. Dale, es que ni pienses ya. Adelante. Ay, 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 ay. ¿Cómo fue tu primera vez con tu ex? ¿Primera vez de qué? Tu primera vez ¿Cómo fue? ¿Y en dónde fue? No tengo una ex reciente Pero si hablas de quedante Creo que fue En el teatro de Goyado Estábamos viendo una obra de teatro Y pues se me quedó viendo así como Y ahorita Ella me revuelve eso ¿Es eso? ¿Es verdad? Es que no sé si sabías Me gusta mucho el teatro ¿Era mejor tu madre o qué? Siguiente pregunta ¿Qué fue lo primero que dijeron tus amigos Cuando terminamos? Que bueno O sea Se me cae mal No, o sea, no todo Depende Depende de a quién le preguntemos Pero Me dijeron felicidades Bienvenido Estás de vuelta guacho ¿Sabes? Y uno que otro día me dijo Ah, qué triste No le creo en nada Por eso me cae mal Gracias No, no es cierto Ella los ama Algún día Todos vamos a ser amiguitos ¿Cuánto tiempo tengo Para darte el anillo de boda? Es decir Que si no te lo doy A partir de ese tiempo Ya me dejas Yo creo que a tus 25 Si no te lo doy Ya me terminas Sí Eso dice A los 30 No O sea, no Es que tiene que haber un límite O sea Sí, no Si a los 25 Tú aún ni siquiera Estás pensando en absolutamente nada de eso No te sientes como que Me estás diciendo que dos años me estás dando Estoy sacando cuentas a 12 No sé Mala Dame cinco No soy mala Pero Dame cinco No ¿Qué miedo? No me da más ¿Dónde te querías casar joven? Parece la gente Cambio de opinión Tienes dos años más Pero es que no tengo el dinero Tienes dos años más Si no, si no, si no nos casamos Tienes dos años más Lugar más raro En donde lo has hecho Contigo o con alguien más No sé ¿Quieres responder? Yo creo que no ¿Te acuerdas de cuando estábamos ahí? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Córtenlo! ¡Córtenlo! Alguien te acuerda ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sueros! ¡Lo que diga no es cierto! Yo no miento ¡No! ¡Me empujo! ¿Alguna vez has estado Cerca de serme infiel O a nada Con alguien más? ¿Qué? ¡No! ¡Responde! ¿Por qué vas a tomar? Te amo Amigo ¿Mete qué pedo? ¿Dónde está mi mujer? Estoy tanada ¿Y por qué tomaste entonces? ¿Cuál era la pregunta? ¿Tienes que alguna vez Estuve tanada engañarme? ¿Hay algo que hacías con tu ex Que no puedes hacer conmigo? Ah, un chingo de c*** Perdón Me salvó el eructo ¿Tomo verdad? ¿Neta? Como si no quiero responder ¿Te digo? A ver Tengo una lista Un top 10 Salud ¿No quieres limón? ¿Pero cuarte? ¡No, tranquila! Pero tú eres más chida, eh ¿Cuál es la mentira más grande que me has dicho? ¿Qué? No, amor Responde No pasa nada Nada va a poder romper nuestras relaciones A menos que sea una infidelidad ¿Amor? Ya Responde No pasa nada ¿Neta? Sí No mames, estaba grabando No mames Ya habíamos hecho la despedida Y no se grabó No se grabó Estaba muy perra Los amo Ya nos está cayendo Vámonos ¿Qué asusta? Gracias por el video Suscríbanme y comparten Y comparten Bye ¡Comparten!